hola mis queridos seguidores de la página de la chalateca venimos con un nuevo vídeo hoy vamos a hacer unas deliciosas mutas con huevo pero yo sé que muchos no saben de dónde se sacan las mutas y ahora pues me los he traído hasta acá donde tenemos ya una plantación completa de piñas a esta este tipo de plantas se llama piñales y tradicionalmente se usaban como cercos para la vivienda pero hoy es raro encontrar de esto normalmente pues ya la gente solamente tiene casas que le ponen sus paredes de blog y todo eso ahora pero antes con esto era con lo que se hacía en los cercos verdad para este hacer las divisiones y mantener la casa verdad y de manera segura y en esta época ya entrando el invierno por ahí por mayo como la época que estamos ahorita caen las primeras tormentas y con las primeras tormentas viene la floración de las piñas y la floración pues tiene estas mutas y pues es de la manera en la que se sacan aquí tenemos a mi papá que me está ayudando con la extracción de una deliciosa muta se hace con la ayuda de una barra y pues aquí empieza la cocina aquí empieza la cocina desde desde la extracción de la muta también la pueden comprar en los mercados hay lugares donde también les dicen mutates mutates a este tipo de 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 plantas pero nosotros aquí en chalate le decimos mutas miren ahí viene ya la muta grande salió chula salió miren qué bonita y ahí se le quitan las más grandes porque son duras aquí tenemos la deliciosa muta que la podemos hacer con con huevo y la podemos echar también a la sopa de res a la sopa de de gallina y comerlas así crudas también me encanta y bueno a mí me encantó comer esta parte de abajo cuando mi papi llevaba eso es delicioso pero si me como eso entonces como que le va a faltar un ingrediente así que me voy a evitar de comérmelo para poder cortar más mutas así que vamos a seguir cortando muy bueno voy a intentar sacar una muta el problema que yo tengo es que le pego muy arriba y me sale nomás el churutillo encima ahí fallamos pero ahorita vamos a ver cómo le copiamos la técnica a mi papá y ya la agarré miren le agarré la pena y ahora sí ahora amigos vamos a empezar con la preparación de nuestro desayuno que va a incluir principalmente la muta aquí tenemos ya nuestras mutas ya la agarramos tenemos un poquito de cebolla picada ajo picado un tomate y vamos a hacer cuatro huevos vamos a preparar tres mutas y vamos a empezar a picarla porque la muta para hacerla con huevo va picadita así que vamos a empezar a picar la muta de esta manera procurando que nos quede casi del mismo tamaño todas las partes para que lleven la misma cocción ahora vamos a poner nuestra cacerola al fuego con un poquito de aceite vamos a poner primero la cebolla para que se nos caramelice y le vamos a poner el ajo también un poquito ahora que ya está cristalizada la cebolla vamos a poner el tomate aquí extricado ahora le vamos a poner la muta en nuestro sofrito hasta este momento no le hemos puesto nada nada de sal no mucho porque le vamos a poner un chorrito de agua también para que se ablande y la vamos a tapar porque recuerden que la muta es dura así que la vamos a tapar un poquito cuando ya esté la muta suavecita ahí depende también verdad cuánto tiempo sea porque si es una muta que está bastante ya sazona pues le va a costar más si está tiernita y recién cortada como las de nosotros le va a costar menos entonces le aplicamos los huevos ahí la cantidad que usted desee según los que van a comer en el día le ponemos ahí los huevitos y si usted lo quiere hacer más light también puede hacerlo solo con claras esto se puede hacer solo con claras y se puede hacer así solo zancochadito con un poquitito nomás de aceite y bueno lo vamos a revolver y aquí le vamos a poner la sal al gusto verdad lo que desean ponerle pimienta también se puede ponerle pero como a mi me gusta es un poco más con salita ya está bien frito el huevo y vamos ahora a pasarlo a acompañar con los típicos frijolitos ancochados ya bien amelcochaditos miren que rico se ve esto y así de fácil es hacer muta con huevo y ahora para la mesa aquí tenemos ya nuestro huevo con muta miren que delicioso y ha quedado muy suave por el agua que se le pone cuando se está friando vamos a probarlo una tortillita recién sacada del comal y sus frijolitos una delicia todo esto así que ya saben si quieren preparar sus mutas con huevo esta es una receta también la pueden hacer salcochada y en sopa de gallina y le va a quedar delicioso muchas gracias por ver mi video y a preparar sus platillos aclararles que mis manos están manchadas por tinta de impresora que estuve reparando ayer no es mugre sino que son manchas no es mugre sino que son manchas no es mugre sino que son manchas y a preparar sus platillos y a preparar sus platillos